vamos con las siete recomendaciones de la visita para esta semana la primera la pella en el pabellón 6 con nexo teatro y maite bayón y por si alguno no sabe cómo se llega a pabellón 6 aquí está este vídeo que nos lleva hasta pabellón 6 y ahí estamos llegando frente a la vea casi rectos y un poquito giraremos a la derecha ahora pasando por el tap ahí estamos pabellón 6 en bella de nexo teatro con maite bayón es nuestra recomendación 15 euros la segunda algo está cambiando en santa maría de vitoria gastéis los andamios y las lonas verdes que hoy enmascaran sus muros contrastan siguen las visitas guiadas en la catedral de santa maría por algo más de 8 euros en vitoria una buena recomendación para acercarse hasta vitoria y disfrutar de la historia y de sus piedras salvándonos de lo que haga falta hasta de la reina sumergiéndonos por los pasadizos de la catedral de vitoria una recomendación las visitas guiadas en la catedral de vitoria y la tercera previo jurado en el sundance y nos vamos hasta a morevieta para él en el sornocha aretoa el próximo 8 de noviembre una película brasileña que no ha podido estar en los circuitos comerciales pero de una enorme calidad se recupera ahora en la morevieta para que la disfrutemos una segunda madre cállate la boca es nuestra cuarta recomendación y es de tony abad el autor el cineasta quien ha escrito este libro y es una reflexión sobre sus pensamientos en las cosas están ocurriendo ahora una buena lectura cállate la boca tony garzán abad nos vamos a santurce al serante escultura de toa para escuchar a este dúo tan impresionante lola herrera y juanjo artero por 18 euros podemos ver el próximo 11 de noviembre esta gran función que habla sobre la vejez sobre el paso del tiempo sobre el paso del tiempo sobre los años la velocidad del otoño dirigida por maui mira en santurce la que es actriz maui mira dirige esta función que combina todo humor amor nostalgia y sobre todo ver cómo el paso del tiempo recorre por las personalidades de estos dos grandes intérpretes lola herrera y juanjo artero 11 de noviembre 8 de la tarde 18 euros en santurce en el esca esta es la serafina sexta recomendación y la yogurina boroba nos la introduce la serafina en el pub key de bilbao una recomendación de la visita diferente y transgresora bueno la serafina la serafina en el pub key con los aplausos recibimos a un bilbaíno en nuestra séptima recomendación que ha hecho un montón de cosas por diferentes lugares del mundo pero desde aquí pedro macay la música de pedro macay en la recomendación de la visita para estos días para esta semana pedro macay para esta semana de la visita y a la visita Hola, soy Carlos Hipólito, amigos de La Visita, os mando un abrazo muy grande.